Vamos a ver, la Lorena Herrera que está en Siempre Reinas con Lucía Méndez y con Dulce se armó tremendo pedo, bueno vamos a la nota, dale De volviste a una chica real y también con Siempre Reinas, cuéntanos qué pasó ahí con Lucía Ya, y más a la experiencia que tuve en la primera temporada, que tengo y la conozco y todo esto pues preferiría abstenerme de hablar de ella, definitivamente, ¿no? Preferiría abstenerme de hablar de ella, definitivamente Temes que te demandes, temes que te demandes Lo único que te puedo decir es que yo como una persona que no acostumbro a expresarme mal de las demás personas, nunca que yo en la primera temporada cuando acabo, yo solamente me expreso bien de ella pero también puedo comprender, no, no comprender Respeto, porque no lo comprendo, respeto que haya gente que no le gusta que hables de ella, aunque hables bien Entonces, como me merece ella, respeto No, hubo cachetadas Lore, hubo cachetadas ¿Cómo te hizo sentir a ti este reclamo? Hablándole a ti Pregúntanme de mí, pregúntenme de lo demás, de lo demás del reality ¿Qué palabras para Dulce ahora, pues que está hospitalizada y ya se ha visto bien malita? Le mandé un mensajito, le deseó todo lo mejor. Y es una mujer muy, muy fuerte. Es publicidad o realmente ya se están agarrando del chongo. El show ya está en Netflix, comadre. Pero el día de ayer le hablamos a Lucía Méndez. ¿Se acuerdan que le estábamos marcando precisamente cuando termina el programa? Nos llama ella y pareciera, según lo que ella dice, que realmente está bien enojada con Dulce y que se acabó la amistad. Adelante. La vi como loca cuando no te dejaba hablar. Y creo que el show está muy fuerte, mi querida. Sí, está muy fuerte. Y ve como Dulce dice, dice, dice que yo ególatra y que yo la insulté. Y todo lo de Dulce y Jorge es una estrategia. Es mentira que yo la insulté. Y todo lo de Dulce y Jorge es una estrategia. Es mentira. Pero entonces, ¿están mintiendo o voy a decir que Dulce está mintiendo? Porque Dulce está mintiendo. Entonces, ¿es una realidad que la amistad entre ustedes ya terminó? Porque mucha gente pensábamos, yo también me uno. No, es que cómo vas a tener una amiga que la invita a hacer un proyecto importante, porque son 190 países, dobladas, no sé cuántos idiomas. Y vas a entender que ella, con tal de hacerse la víctima y de notarse, se pone de acuerdo con Jorge Flores. Jorge Flores llega y le dice que yo le digo esto, que yo le digo fodonga, que yo le digo no sé cuánto, de la nada. Ahí en el reality le digo, si esas son mis amigas, ¿para qué quiero enemigas? Y dime una cosa, Lucía. Que dije en el reality que es una estrategia. Guau. Y cómo te sientes tú... Es una estrategia fuerte y sucia. ¿Cómo te sientes... Esa es la realidad. ¿Cómo te sientes tú que le invitas a este proyecto después de que te había ido bien mal con lo de Laura Zapata y pues pierdes una amiga? No me fue mal, ¿eh? No me fue mal porque realmente, mira, te voy a decir una cosa. Antes que nada, mi reina, es un show. Esto es un show. Es un reality show. Se acordarán de la casa de los famosos, también era el que, el club, el club, infierno, ¿no? ¿O no? Sí. Y todo se fue de estrategias y decían y subaban y ahora te vas a insultar y te vas a hacer. Claro, era un equipo. Todo esto es un show también. Así como Dulce llevó con una estrategia sucia, planeada... Sí, pero para... Para que yo sea la mala y ella la buena, ¿me entiendes? También Lorena llegó a sacar las uñas, a notarse, a decir... Y todas, no, si Lucía no tuviera ego. No, si Lucía no quisiera estar en medio. No, si Lucía no sé cuándo sería más feliz. Si se dan cuenta es Lucía, 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 Lucía. Ahora, pero para... Lucía, vos demandaste a Laura Zapata para que no hablen de ti y eso fue legal. O sea, no fue un reality show. No, es una orden de restricción, mi amor. Laura Zapata dice que prefiere estar rascándose la argolla en su casa que estar contigo siempre, Reina. Bueno, a mí no me interesa lo que ella diga. Ten en cuenta que yo no voy a hablar de ella para nada. Yo escojo mis batallas y no me interesa hablar de ella. Y ahora que Dulce está en el hospital con un tumor, según lo que dijo este Mejuto, en el hígado, ¿no sería buen momento para una reconciliación? Comadre, yo le hablé. ¿Y qué te dijo? Yo le hablé entendiendo que este es un show, entiéndeme. Ella está llevando todo el rollo de que golaquilla, que soy esto y que soy loco. Se lo tomó en serio. ¿Eh? ¿Y qué te dijo? No, nada. Yo le mandé, oye, Dulce, me encanta la idea, o sea, quiero que estés bien. O sea, lo de reality es un show, ¿no? O sea, bla, bla, bla. De verdad que te deseo lo mejor de corazón. Y lo mandó a de primera mano. ¡Ah! A que lo pusieran. ¿Pero por qué? Si eso es algo íntimo. No sé, me quedé helada. No, no, no. De primera mano, en el primero, como dijo, es muy buen detalle de Lucía. Pero después ella declaró que no estaba tan contenta de que yo le hubiera hablado, de que para qué le hablé, porque quiere seguir la publicidad o el rollo fuera del reality. Si a la gente, a la gente, no sé por qué, y tú te pregunto qué crees que tengas tú en tu personalidad que les gusta ponerte a ti como la diva y como la villana. O sea, pasaron muchos años para que tú pudieras demostrar que lo de Madonna lo que decías era verdad. Ahora, con este reality, ¿cómo te sientes que la gente siempre, si a alguien le van a echar la culpa, es a ti? Pues no lo sé. La verdad, yo creo que les gusta, ¿no?, para agarrarme a mí, para que haga la polémica, para que esto sea la diva, que yo sea la que tengo ego. Yo lo de Madonna no me lo creyó nadie, pero ya viste que no era mentira. No, y también te vimos en esa demanda donde... No, en esto que te estoy diciendo de Dulce. O sea, vos te echás de mentirosa Dulce. Sí, está mintiendo. Mira, en un reality, la producción marca estrategias, ¿ok? Y tú juegas como quieras jugar. Cada quien juega como quiera jugar. Entonces, ella llevó un juego fuerte y sucio, mintiendo. O sea, porque de alguna manera yo no creo que si alguien llega y le dice, es que fíjate que dijo esto de ti y te insultó y mira, ve lo que me mandó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si yo tengo 40 años de amistad con alguien, yo voy y me enfrento a ese alguien. Y le digo, oye, ¿por qué hablaste así de mí? Ay, comadre, imagínense, 40 años de amistad. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo te lo digo por experiencia ya en el reality, comadre, a la hora de que te enchilas y que estás quedando en evidencia con todo el público que están viendo la parte oscura? Porque volvemos y repetimos, hay psicólogos que les dice a la producción, cómo detonar a los integrantes para que saquen su peor versión, pues no está fácil. No está fácil, Elisa. 40 años, está cañón. Y que ella le haya dicho, o sea, ya de manera personal, porque está en el hospital, oye, estás bien, y que esta se lo haya mandado al programa. Sí, no, no, no está bien. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elisa Beristain y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.